¡Suscríbete al canal! ¿Dónde has estado? Bueno, subimos un poquito a la Costa Brava, Tosa y tal, nos llovía, y entonces bajamos al Delta del Ebro. Pero la ruta no era esa. Inicialmente íbamos a ir a Marruecos con un 4x4 por las dunas, un 4x4 camper. Pero ha habido un fallo en ese coche y hemos tenido que ir con una camper nueva a hacer más ciudad. ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Se miraba a lo mejor hasta más cosas... Más... Teníamos seis furgonetas para elegir y hemos dicho, bueno, pues esta. La guapa. Tengo unos colegas que tienen una empresa de furgos y lo hemos pasado muy bien. A lo mejor te roban miedo a furgos. Que además vais a flipar. Por eso he mirado al reloj, tío. Vas a flipar. ¿Qué pasa? ¿Son los de la estafada? Ah. Bueno, no lo digo entonces. ¿Tienen esta empresa suya? Ya está. Esa empresa es de uno de mis mejores amigos con los que ha venido conmigo. ¿En serio? ¡Flipas! Me encanta este dato porque... Porque mi reloj, este reloj me lo regaló mi mujer. ¿Está grabado? Está grabado. Muy claro. Está grabado y es maravilloso porque funcionó un segundo. Y no... Tengo contacto con el CEO. No eres capaces de contactar con nadie para que nos lo arregle. Yo te ayudo. Te lo juro. Pero está muy apisivo porque es un regalo del momento exacto en el que te lo regaló, tío. Sí, sí. Entonces... Claro, yo lo llevo en Sao para ello. Lo llevo, ¿verdad? Claro, la típica de... Reviendo el logo y... Lo llevo por eso. Porque no falla, no falla. No falla nunca. Es una casualidad. Pero yo te voy a conseguir... Es bonito. Es súper bonito. No te preocupes. Te ayudo. Por favor. La cara de Víctor de sí, sí. Los cojones. Bueno, no pasa nada porque yo edito esta sección y si no me ayudas, saldrá el reel. Las furgos funcionan más o menos bien. O sea, que a la otra empresa le va relativamente bien. Perfecto. Hemos estado en furgo. ¿Habéis viajado en furgo alguna vez? Es muy guay. No, pero... ¿Tiene una caravana? Yo sí. Es guay. ¿Sabéis cómo funciona? Porque me han pasado movidas, como es lógico que me pasen siempre a mí movidas. ¿Sabéis cómo funcionan los váter químicos de las furgonetas, de las autocaravanas? La caca entra y luego tú la sacas. Claro, es un váter dentro de la furgoneta, pero luego por fuera hay una trampilla y hay como una especie de maleta, una mochila, con un agujerito y ahí es donde va todo, con un líquido que luego se disuelve y tú sacas la mochilita esa, la vacías y la vuelves a poner. Vale. Así funciona. Vale. Pues yo tengo todo. Tengo que estar ordenando todo el rato, tengo que estar limpiando todo y tal. Y uno de mis amigos, el suso dicho, estaba hablando por teléfono con la novia y el otro estaba echando una siesta y digo, bueno, voy a aprovechar y voy limpiando todo, vacío el poti y tal. Me voy a vaciar el poti y se ve que el de la siesta se levanta. ¡No! Con ganas de cositas. Claro, el otro hablando por teléfono, no se había enterado de nada, iba al baño, con eso había, o sea, no había nada. Te caído encima. Claro, yo cerré la puerta, no, yo saqué la mochila, cerré la puertecita, claro, eso se veía oscuro, el tío se levantó, abrió la tapa, fue, tiró en la cisterna y cuando llego a colocarlo, abro y me encuentro el muffin ahí, tío. ¡No! Me quería morir. Ya ves. Y era, pero era sólido, era, era, era bien. Estaba bien hecho. Era el emoticono del... Estaba perfecto. O sea, que coméis bien en la calabana, ¿no es? Y restaurantes, trae a sacerdote. Lo que se ahorran en hotel, lo pagan en el restaurante. No es que se van a ahorrar. Vaya, sí, 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 no, pero guay. Pero, ¿quién limpia eso? Porque, claro. Él. Claro. Obviamente, o sea, claro. Pero vas a venir y vas a limpiar esta mierda, nunca me lo has dicho. Yo no creo que sea culpa suya. Yo no te he dicho que dices aquello. Claro, claro. O sea, no... Ha sido responsabilidad tuya, en verdad. Cuidado, Víctor, que están diciéndote que te hayas que limpiar. Yo no creo que sea culpa suya. Yo he preguntado. A la caca. Encima que soy el único que limpia y que ordena todo. Pero es que, a ver, consultado. ¿Y quién te ha pedido? Exactamente. hubiese sido mucho peor despertarle de la silla. Te digo una cosa. Te vas a cagar ahora. Y te dicen, no. Estaba durmiendo, ¿te das cuenta? Seguro. Pero la responsabilidad ya sería suya. Aquello estaba de mierda hasta la bandera. Pero es que... No cabía un pedo. Esto hay que vaciarlo ya. A lo mejor él lo iba a limpiar, pero lo vivió. Creo que a partir de ahora, las campers van a ir con un cartelito que vas a poner en la puerta de no cagues, abuelo. No cagues. Eso es. Estamos trabajando. Eso es. Ahora hay unos que incineran y te dejan la caca como si fuese tu bisabuelo. ¿Cómo? O sea, que te lo juro. Es maravilloso. Compós. Sí, sí, pero además te dejan mogollón de caca y te la deja, pero nada, una bolsita. En un cubito, para luego hacer un hospital si quieres. Que te la puedes fumar. Esa es la pirulítica, como en los hornos. Eso se limpia solo y tú sacas tu bolsita. ¿Y eso lo pueden patentar un poco más grande para la residencia de ancianos de la Comunidad Madre? ¿Para qué? ¡No! 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 No, para que no tengas que limpiar. Claro, ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Bueno, en fin, ¿por qué no te vas a limpiar eso? ¿Posentaría que uso esto? Salvo por eso, salvo por eso, salvo por eso, la vacación es genial. La vacación está guapa. La vacación en Furgo es guay. Y hacer caca también. Bien. Hacer caca también. Buen eslogan. Buen eslogan. Claro, claro. Ya está. Haz caca donde quieras. Y otra cosa, no sé si quieres contar más de vacaciones, pero es que también otra cosa que ha estado haciendo, que además anunciamos aquí tu nuevo currito, tío. Está guapísimo, ¿eh? Haciendo ahí... Vendiendo cosas. Vendiendo cosas. Y Marcos siempre te ha dicho guárdame una de esas. Pues quiere un motion sizer, que es un simulador de piezas. Es que presento la teletienda. Sí. Por las noches. Bueno, por las noches... No le extraña, Almu, dice, sí, correcto. Sí. Alguna noche me he quedado y le digo... Por las noches... Sale el tarot y luego salgo yo. ¿Sales tú? Sí. A ver. Y, bueno, salgo por la noche, salgo a las 12, salgo a las 3 de la mañana, salgo a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana, salgo un montón. Para vender siempre. Un montón. Vale. ¿Y en la teletienda? No. Impéciles. Es guay, porque ya me está reconociendo la gente. Sí, guay. Antes de ayer salí en el horriguero. ¿Te reconoce la gente? ¿Qué me dices? Sí, en experimento social. Ah, concho. Y en los reels estos que han subido, la gente empezó a escribir. Ya tengo mis primeros haters en plan, ¡Ey! Ese es el de la teletienda, eso es mentira. Es importantísimo. Te compré el váter portátil y no puedo presentar. Pero yo sí que veo que es el mismo target de audiencia. O sea, sí que entiendo que... Pero quiero que de la teletienda. Claro. Efectivamente, el gente que la tiene ahí la tele porque la tiene que tener. Ya está puesta. Te voy a decir una cosa, lo tengo claro desde que empezamos aquí. El día que empiezas a tener haters es el día que empiezas a existir. Me ha encantado, me ha hecho mucha ilusión tener haters, tener haters y fans. Lo que pasa es que mis fans tienen entre 80 y 100 años, más o menos. ¡Qué buena, señora! Me reconoció una vecina del portal y me dice, ¿tú eres el de la tele, no? Y yo digo, sí, señora, tengo la incinadradora 3000. Y yo digo, ¡Ah, qué guapo, qué majo! ¡Qué guay! Tengo fans y haters. Yo he visto algún comentario de algún hater que ha subido a redes sociales y me hace mucha gracia porque algunos, o algunos son, este es actor. En plan de... Sí, este es actor. Este es actor, entonces lo que hacen en el hormiguero es mentira. Claro. ¿Por qué he identificado quién es este actor? A ver, es verdad que es actor. De hecho, salimos en una peli juntos, Víctor, ¿sí te acuerdas? ¿Es verdad? Ya, pero es que lo del hormiguero va a ser mentira independientemente de que sea un actor o no sea un actor, quiere decir. No, pero fue... Bueno, la experiencia fue real, tengo que decirlo. ¿Qué hiciste exactamente? Mirar cuatro minutos a una desconocida a los ojos y decir lo que sentías. Y piensan que necesitan actores para eso. Claro. Si es más difícil fingirlo. Hay que falsearlo. ¡Falseemos! Es más difícil. ¿Y qué sentías, amor? Que me invadía en mi privacidad porque me estaba mirando un desconocido mucho rato y era un poco incómodo. Vaya, ¿de verdad este es el experimento del hormiguero? Es que desde que se ha ido el presu... Han ido menos, ¿eh? Sacaron abuelitos para lágrimas fácil. Sacaron abuelitos que dijeron te quiero mucho y ya era hora que me lo dijeses. ¿Sabes lo que pasó? Se quedaron sin presu con lo de Felipe y Mateos y ahora hay que traer el experimento de miras a los ojos. Hay marcianos, ¿verdad? Sí, sí. Pero es que antes hacían piscinas gigantes de maicena y caminaban sobre el agua. ¿Es verdad? ¿Cómo? ¿No? Marcos a mí me está acabando. Ya le hemos dado suficiente promo al hormiguero, Marcos. Ya está. Yo sabemos que lo has visto y que te ha gustado. Dices que una piscina de maicena es mejor que salga yo en el hormiguero. No, pero lo guapo sería que tú intentases cruzar la piscina de maicena. Eso me parecería súper guay. ¡Pablo! Pablo. Sí, sí. A ver, pero ¿qué cosas te han pasado con esto del... De la... Te voy dando etiquetitas. Tú déjame a mí, ¿eh? Vale, vale. Perfecto, yo te dejo un hueco. Ya está. Por avanzar, más que nada. ¿Teletienda? Pues eso. Teletienda. Soy famosillo ya, que es muy divertido, que es muy guay. Que flipas. Confirmado, ¿te acuerdas que dije voy a corroborarlo? Ajá. Confirmado que mi trabajo de teletienda sale de que me vieron en dos tintos para dos tontos. Muy bien. Bueno. ¡Bravo! 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 ¡Ha servido de algo! ¡Eh, eh, eh! ¡Ha servido de algo! ¡Estamos empatados! Yo no... Es el día que oficialmente hemos destruido la misma cantidad de empleos que he creado. Sí, sí, oficialmente. Ya lo contaremos. ¡Uno! ¿Pero cuáles habéis destruido? No, no, no. Hemos destruido un empleo brutal y hemos conseguido que Víctor presente la teletienda. Víctor lo sabe. ¡Oye, oye, oye! ¡Oh, pero bueno! Ya está. Yo me he llevado lo bueno, como siempre. Vale, exactamente. Como siempre. Perfecto. Muy bien. Estoy aprendiendo mucho. Estoy aprendiendo, por ejemplo, que hay que quitarse, buscar al sonidista y quitarse el micrófono para ir al baño. Sí, importantísimo. No tenía ni idea. Muy bien. Y vino corriendo el sonidista. La próxima vez, Víctor, me dice si te quito el micrófono. Sí, sí. Te estaban escuchando. Te estaba escuchando en altavoces. La próxima vez, llévate al sonidista a la camper y se lo pones a tu amigo. Y así, ¡no hay problemas! Métete aquí. Sonido ambiente. ¡Ratatatata! Bien, bien. Y eso. Y nada, me he estado viendo series de documentales de estos de famosos para ver un poco cómo es la historia. ¡Qué flipa! No, hombre. La de Arnold Schwarzenegger, la de Sylvester Stallone. ¿Habéis visto? Pero me resulta muy curioso porque dices, ¡joe! Esta gente, ¿no? Cómo ha llegado y cómo ha cambiado sus vidas. Y cuando están hablando en el documental los ves, pues, en plan cortando el césped, recogiendo las hojas de la piscina y dices, no, a mí me encanta pasar mi tiempo libre. Es como, o sea, eres de los tíos más famosos del planeta. Tienes mogollón de pasta y tu diversión es hacer de piscinero y de jardinero. Claro. Claro. O sea, que no sé si quiero ser tan famoso. Claro. Hasta el punto de darle la vuelta. Sí, sí, sí. Arnold Schwarzenegger se intentó presentar a las elecciones en Estados Unidos. Bueno, se presentó. Bueno, se presentó. Ganador. Gobernador. Gobernador de California. Eso. Gobernador. Durante muchos años. Pues flipas. O sea, mejor que corte el césped. Claro, acabas ahí en el Congreso. Va divertido, ¿no? Pero es que salen ahí, no, a mí me gustan mis plantas, regar mis plantas. Es como, no tendrás dinero para tener aquí a los mejores jardineros y eso es tú. ¿A eso hemos llegado? Mejor dejar ni dinero si estén en Bernabéu. La cosa está, claro, que tiene tanto tiempo libre y tiene tanto dinero para pagar a todo el mundo que yo creo que ya ni mea por si mismo. Claro, quiero hacer algo. Quiero dejarme coger el tenedor. Sí, sí, efectivamente. Ahí tienes a… Ay, no me viene su nombre, maldito sea. El que le pegó… Kevin Spacey. No, el que le pegó un… Bueno, el que le dio la gente… Bueno, acabas pegando a gente también. Esa es una bonita afición. Acabas pegando… Ah, pero el que le pegó un tiro en directo a una tira. No toques el misterio. sí, sí. Ay, no me viene. El Joker. Ale Barwin. También, es un afición bonita, ¿verdad? Tiro al cámara, ¿no era? Tiro al cámara, ¿sabes? Tiro al técnico, ¡pum! No se va a darme la llamada, Rictor. Me han pasado otras movidas, ¿vale? Vamos a cambiar el tema, a ver si no. Vale, te cuento, a ver, venga, el otro día salgo de una tienda, veo a un colega pasar por la calle y digo, hostia, salgo y voy detrás, y va así empanado el tío con el móvil, y voy por detrás de él, y digo, lo típico, la típica coña de, dame el móvil y de terrajo. Muy bien, perfecto, súper segura. Pero de cachondeo, ¿no? Pero más fuerte, yo soy coge, mide un metro noventa, le vine por detrás, dame el móvil. Y hace así, pero un grito, no era mi colega. ¡Ajá! ¡No! Bravo. Víctor, bravo. ¿Quién estás contando? Víctor. Y yo, perdón, pero era igual el perfil, claro, yo lo vi pasar por el escaparate, era igual, el mismo perfil, el mismo tipo de ropa, todo igual, claro, la gente viste igual en Madrid. Corre igual cuando le atracas, igual, igual, son igual. No dijo nada, se quedó blanco así, vale. Y se fue como desconfiado, como diciendo, ya, ya, sí, me has confundido. Y digo, bueno, o sea, es que me pasan, a ver mirar a cámara y decir, ¡es una cámara oculta! Pues es verdad, y te vas, y te vas. Eso queda genial. ¡Inocente, inocente! Se lleva mucho eso ahora, o sea, puede haber cámaras en todas partes. Perfectamente, y además señalas a cualquier turista que esté grabando algo, a la falsedad. Síguenos en redes, tal, gracias por participar. Pauli Macato, síguele, ya está. Tuvo un mechero de recuerdos, ¿sabes? En fin, Víctor, sé que tienes muchas más cosas, pero vamos a dejar que dejarlas para otro día. Nada. Pero muchas gracias, tío. Y gracias a vosotros. Te digo que lo de siempre, que esta es tu casa, ya viniste un día, te quedaste, así que entres cuando quieras y dices lo que quieras. Eh, el caché ya lo puedo ir pidiendo, como... luego lo que estoy... Hablo con... Luego hablamos con el sonidista. No, a ver, no, acaba de decir una cosa que es totalmente cierta. ¿Qué ha dicho? El caché hay que empezar a pedirlo. Sí, sí. ¿Por qué? Está cobrando de la teletienda gracias a nosotros. Efectivamente. ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, hasta luego! ¡Síguenos en redes sociales! Arroba Dos cintos, dos tontos.